Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? Aquí está la Maris cocinando porque ya tiene hambre. ¿Qué creen que voy a cocinar? Unas chimichangas que nos van a quedar para chuparnos los dedos. ¡Vamos a prepararlas! Aquí tengo unas tortillas de harina, un aguacate, cebolla picada, repollo con limón y sal, queso mozzarella. Aquí tengo chorizo que se está cocinando, aquí tengo una cazuela con poquito aceite que se está calentando y a lo que sigue. Aquí el chorizo ya está bien cocidito, le voy a poner unas cebollitas para que den mejor sabor. Las vamos a dejar que se cocinen un poquito para ponernos a hacer las chimichangas. Pues ya voy a preparar aquí las changuitas, mire, tengo las tortillas ya bien calientitas. Aquí tengo el chorizo que ya lo acabo de quitar. Ya está bien cocidito. Aquí le voy a poner sus cebollitas, su repollito. Pongale al gusto, pongale su queso, mozarella y vamos a ponerle aquí su aguacate. Ahora sí, vamos a enrollarlo. Que les quede bonito. Hay que esmerarnos. Bueno, pues así nos quedó y así los vamos a hacer todos. Aquí vamos a preparar otro. Su repollo, el queso, el aguacate. Ahora sí, vamos a envolverlo. Y así nos están quedando. Así los vamos a hacer todos. Aquí ya tengo el aceite bien calientito. Aquí las voy a ir poniendo. Y hay que ponerlos a fuego lento y que no se nos vayan a quemar. Hay que cuidarlas. Que queden bien crunch. Bien doraditas. Aquí hay que darle ya su volteadita porque ya se están dorando. Así de bonitas nos están quedando. Bien doraditas. Vamos a voltearlas y a seguirlas cuidando. No se olviden de ellas. Ahí está. Todavía la vamos a dejar un ratito más. Y todas estas las vamos a dejar que se doren. Aquí estoy acabando. Ya estoy sacando la última. Y así nos quedaron. ¿Qué tal? Mire. Mire que ricas nos quedaron. Bien crujientes. Aquí vamos a prepararnos ya una chimichanga. Aquí tengo queso fresco. Y una salsa del molcajete. Aquí vamos a partirla. Le vamos a poner su salsita. Póngale su queso. Y si quiere más repollito. Póngale aquí por un ladito. Y así miren. Así nos la preparamos. Aquí le voy a poner poquita salsa del molcajete. Poquita más. Quedó un poco picotita. Pero bien sabrosa. Aquí con su permiso. Sabrosísima. Me quedaron bien sabrosos. Bien ricas. Deliciosas. Hágaselas a sus hijos ahorita que están de vacaciones. Ahorita que no van a la escuela. Y se lo van a agradecer mucho porque les van a encantar. Eso sí se los aseguro. Hágalas. Y ya me dice qué dijeron sus hijos. Bueno, pues yo les voy en el siguiente video. Cuídenseme mucho. Adiós. 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 Adiós.